Hola, ¿qué tal, dramáticos? ¿Cómo os va la vida? Espero que bien. Hoy os voy a presentar mi experiencia en cabañas, primera parte. Así que, ¡dentro, vlog! ¡Suscríbete al canal! La estación de otoño en España comienza el 21 de septiembre y termina aproximadamente el 21 de diciembre, dando paso a la estación de invierno. La estación de otoño en España. La estación de otoño en España comienza el 21 de septiembre y termina aproximadamente el 21 de septiembre y termina aproximadamente el 21 de septiembre. El torre territorio español. Estas llegan a tornarse de colores rojizos, amarillos y naranjas. Es una estación con un clima agradable que tiende a ser fría sin llegar a tener varones extremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dramáticos, preparaos con ropa y calzado cómodo, pero seguro. Así que caminéis por los mismos lugares siempre, veréis cosas nuevas por primera vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Anímate dramático y ven a conocer la Ruta de la Costa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!